La guerra está sufriendo y hoy vamos a cantar para salvarnos. Así de enérgica fue la entrada de nuestra Rubi Palomino. Con su canción para un planeta triste, la Huancaína dejó un mensaje de protección y conservación de los recursos no renovables de nuestro planeta, que estuvo cargada de ritmos andinos. Obtuvo el segundo lugar solo superada por el empate de México y España. Desde Perú, todo podemos apoyar a nuestra compatriota. Para hacerlo, solo debemos descargar la aplicación de Viñas del Mar e ir al apartado Votar, luego buscar el nombre y este puntaje le permitirá pasar a la ronda final. Otra peruana que viene brillando en la competencia internacional es Lita Peso, que próximamente también hará su segunda presentación. La tercera noche de Viña del Mar será recordada por los nostálgicos sonidos del rock de los 90. Maná revivió una década de buena música que fue coreada por el monstruo de la Quinta Vergara.